Nuestro compañero Paul Ferrer recoge la opinión de la afición queremos saber lo que piensas en el estadio en la calle allí donde haya un aficionado del Terrassa Fútbol Club queremos saber lo que piensas Nuestro compañero Paul Ferrer de la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Te recoge tu opinión recuerda en esta tu sintonía la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Muy buenas tardes a todos les saluda cordialmente Paul Ferrer de la voz del socio hoy estamos aquí en el entrenamiento del Terrassa previo al partido de mañana sábado contra el Atlético Escalerillas y tenemos un par de aficionados aquí al lado que nos van a comentar un poco pues cómo va toda la pretemporada y qué sucede en el entorno pues del Terrassa Fútbol Club tenemos con nosotros a Juanjo Rebollo y a José Martínez Muy buenas tardes Buenas tardes Primero de todo cómo ves la pretemporada del equipo estos primeros partidos cómo sucede todo los resultados un poco polémicos Hombre yo lo veo haber visto dos entrenamientos he visto un partido que vi el de Gabá solo pero yo creo que están trabajando bien hay que esperar no se puede tampoco estar pendiente tanto de los resultados hay que dejar trabajar y a partir de la jornada 10 ya se podrán sacar las valoraciones aunque sean mínimas que se pueda sacar algo en concreto Yo opino pues resultados muy malos pocos entrenamientos como se suele decir hay que dar tiempo ya se verá no sé lo que no es lógico es que casi casi con la misma plantilla pues yo al menos vi el partido de Gabá y no me gustó lo que vi no me gustó porque la excusa del físico no me sirve no me sirve empezar muy tarde cuando se pierde de esa manera por falta de actitud pues Sobre todo viendo pues que el equipo ha empezado la pretemporada pues tarde viendo otros equipos por ejemplo el Asco que ha empezado dos semanas antes pues claro notas que el rendimiento es diferente Hombre eso es lógico si tú empiezas a tres semanas de empezar la liga es lógico que el rendimiento físico no sea el óptimo cuando empiece el campeonato Y bueno un poco evaluando los fichajes que pensáis tanto de Diego, Guillermo, un poco así de las valoraciones como los veis en la plantilla titulares Sí, yo creo que por ejemplo los dos que han venido de Europa que son Guillermo, Ramón y Diego yo creo que va a ver nunca se puede decir seguro pero titulares sobre papel van a ser El resto de fichajes pues gente joven que vamos a ver cómo se adaptan a la categoría algunos ya han jugado en la categoría y el resto pues el tema defensivo yo lo veo bastante bien por jugadores vamos a ver si se concreta lo de la herencia El centro del campo pues se mantiene bastante lo que es el año pasado y delantera pues la mayoría son nuevos Vamos a ver a Villa Josana también que es un jugador interesante a ver si respetan las lesiones porque el año pasado estuvo un poco bastante fuera del equipo Pubalgia estuvo cuatro meses fuera Sí, y vamos a ver cómo llega, no estuvo del todo bien a ver este año si por fin vemos al jugador que el primer año que jugó lo hizo bastante bien la verdad En el caso de Alex Alba, ¿qué opináis un poco si esta marcha forzada? Pues un poco raro, rocambolesco ¿no? porque un jugador que lo tiene hecho con el Sabadell, con el filial que ascende a la tercera división y que el club le niegue el irse, haga la pretemporada y al primer partido le digan que se tiene que marchar, no sé, son cosas raras, no sé, ellos sabrán lo que han hablado, lo que ha pasado porque es que tampoco sabemos que ha ocurrido, igual ha habido un enfrentamiento con un jugador técnico Si no está dentro no puedes tampoco Tampoco hay versión oficial por parte del club, o sea que tampoco podemos decir Igual si es el propio jugador que igual ha tenido un enfrentamiento con el técnico, o por alguna arenga, lo que sea Deportivamente está claro que es una baja, que es importante, porque es un chaval que tiene un futuro, yo creo que tremendo Ya, pero aquí futuro, aquí vivimos de presente, en esta rosa Sí, sí, pero bueno, ya es un jugador que ha demostrado que a pesar de la edad puede... Pero ya vamos ya en tercera división, ya está, cinco temporadas y el futuro ya no... El futuro ya dice que tenemos que haber subido hace ya un par de años por lo menos Así que aquí hay que vivir presente ¿El objetivo está claro? ¿El playoff y el ascenso? Así llevamos cuatro años O sea que yo no lo veo, no lo veo, sinceramente No lo veo, pero no lo veo ni el playoff ¿Estos resultados tal vez del inicio de pretemporada o el equipo? Sí, no, no ¿O los rivales? No, no, no Estábamos hablando hace un rato que el Prats ha reforzado, pues la verdad que muy bien El playoff es algo muy difícil y más en este grupo Y entrenador nuevo Si hubiese seguido Carrillo, aunque no era de mi gusto Pues quieras que no, la dinámica es la misma, el grupo es el mismo, la cohesión No sé Pirrie, no sé, a ver, no sé qué planteamientos harán y qué pensamientos tiene aquí Porque aquí esto no es castellar, con todo respeto No sé, ojalá saca bien la cosa Entonces, ¿opináis que Pirrie ha sido tal vez una buena elección para el primer puesto de técnico? Yo creo que sí, yo creo que sí A pesar que tampoco tiene mucha experiencia en los banquillos de forma amateur o profesional Pues imagino que sí la tiene Yo creo que es una buena apuesta Se ve, por lo que veo, trabaja bien en los entrenamientos, en las sesiones Tiene mucho sentido Y vamos a esperar simplemente a que se adapten al modelo o juego que tenga Es que no queda otra Siete días de entrenamiento no se hacen milagros Por sabiduría como jugador, ahí está, ¿no? El futbolista de Primera División O sea, que de saberes de fútbol sabrá, ¿verdad? Como entrenador Digamos que su primera experiencia relativamente importante será como entrenador en el Terrassa La experiencia no es la sabiduría siempre, tampoco Ya, pero se supone que cuando un jugador ha jugado en Primera División muchos años Algo tiene que saber, ¿no? Sí, ha tenido buenos entrenadores también Como entrenador, claro, su trayectoria en el Castellar, Segunda Catalana Antes me he ido tal vez de entrenador en el Sabadell Aunque su trayectoria ahí fue... Yo no la recuerdo, sinceramente Fue muy mala Es que no la recuerdo Malo de no recordarla Aparte que no sigo yo el Sabadell Tampoco era muy buen momento para el Sabadell Tampoco que yo sigo el Sabadell Yo creo que poco pudo hacer ese año Y entonces, un poco hablando de la categoría en sí Los equipos principales que veis, así, favoritos Las Coles, Europa tal vez el líder Europa, presupuestos y equipo también Un equipo muy potente Por plantilla, para ti Europa Por plantilla, luego se verá El Figuera se ha reforzado bien también El Figuera sí, muy bien Se ha reforzado bien El Asco, yo este... Sinceramente este año sí que lo veo un poco un peldaño por debajo Pero es lo que digo también por plantilla Es que nunca se sabe Y tal y como veis un peldaño por debajo de las Coles ¿Lo montañes somos de lo mismo o...? Patacazo Bueno, lo mismo decíamos este año No, no, este año con las de Panada que han tenido Patacazo Es un equipo que en casa va a sacar mucho rendimiento Pero no lo sé, es que no... Yo solo te puedo decir sobre el Pavel Es que no se puede decir sin ver más Sobre el Pavel, el Prat, el Terrassa Yo como revelación De la Europa Yo como revelación ya que... El año pasado lo hizo muy bien Yo pienso que este año se va a consolidar aún más Y el San Filiuén yo pienso que puede ser... ¿San Filiuén? San Filiuén Es una opción Ya como aquello de decir Vamos a intentar mejorarlo del año pasado Y lo veo que no tienen nada que perder Y el año pasado lo hicieron muy bien Es verdad, sí, el San Filiuén Consumió el ascenso de primera Catana a tercera el año pasado Y bueno, o sea, hace dos años El año pasado ya hizo un muy buen papel en tercera división Quedando, bueno, no recuerdo exactamente Pero en la octava posición, séptima, octava El mejor visitante fue Exacto, el mejor visitante, el San Filiuén Otro aspecto a remarcar ¿Cómo ves este inicio de temporada? Con el partido contra la Europa Luego viene el Paragada Pero entonces visitamos a la Montañesa, a Ascon Es complicado el inicio Si hay un punto a favor, yo creo que, mira Prefiero jugar en el campo de la grama que en el de Europa, sinceramente Y quizá por experiencia de los últimos años, no lo sé Pero el resto de rivales también son complicados El Paragada, la verdad es que desconozco cómo se ha reforzado este año No sé cómo Bueno, sí, la verdad es que ha hecho buenos fichajes El mediocampista ese conocido del Figueras ¿Cómo se llama? Guillem Guillem Curnellá Ah, Guillem Curnellá, sí Ese chico, bueno, yo lo que veo es que tiene un guante en la vuelta derecha En las faltas, pues la verdad es que se ve que domina mucho Pero no, respecto a lo otro Mira, sobre lo que hemos hablado del San Filiuén Es el equipo que más renovaciones ha hecho Un total de 18 Lo mantiene de mucho el bloque Creo que se ha ido José Le, ¿no? José Le, sí, exacto El figura tal vez del año pasado fichado por el Cornellá de segunda división B Bueno, hemos destacado un poco el papel del Europa y del Prat Y por abajo un poco lo que vemos Que van a sufrir los de siempre un poco De Masnú, Peralada, Virasar Peralada queda un poco en la incógnita, no sabemos así No veo que va a sufrir mucho Pero bueno, igual me equivoco, ¿no? Yo lo que sí pienso es que de los de abajo Que han sido normalmente estos años Abajo parte media que sí puede hacer un buen año Es el Vilafranca, probablemente ¿Vilafranca? Mirafranca, yo apostaría por él este año No para el plio, pero para hacer una buena temporada No Y el resto, pues Los de abajo yo creo que va a ser bastante parecido a lo de este año Sinceramente Va a ser lo de siempre Como esta última temporada Que los 10 primeros han sido los lógicos Y los 10 últimos los lógicos Exacto Esta temporada sí que ha sido así A diferencia de las anteriores, que no era así Y este año un poco Que no ha dado tan buenas sensaciones Ha sido la Popla de Mazumet ¿Opináis también una sexta posición o así? ¿O para el playoff? No No, no lo creéis, no lo veis Yo no lo veo La verdad es que suben jugadores interesantes Del División de Honor, ¿no? Del Nastic Pero a partir de ahí ya vamos a ver cómo saltan Es un equipo joven siempre Es un equipo joven siempre Pero bueno, al fin y al cabo El descenso del Nastic Desde la segunda B Claro, eso quieras que no le quita a jugadores Sí Y aparte que ahí están los resultados La Popla, mientras el Nastic estaba en segunda Hacía playoff Se metía en playoff ¿Por qué? Porque tenía buenos jugadores Que no necesitaban Nastic Para jugar en segunda división Pero claro, con el descenso del Nastic Se los quita Es un filial Claro, claro Es lógico ¿Alguna cosa más a remarcar? O si queréis hablar de algo El caso de Anierencia Lo veis pues un central apto Hombre Las lesiones tal vez Es lo que castiga al jugador Si es el de Anierencia que conocemos La verdad es que Podríamos estar hablando El mejor central de la categoría Pero claro Sin duda Hablamos el problema de la rodilla que tiene Que es evidente Que ya ha tenido varias lesiones Ya de larga duración Y yo creo que si no tiene problemas de rodilla Probablemente el mejor central de la categoría Es el de Anierencia Eso te lo digo Pues sí Hablamos de Anierencia Un central así con mucha anticipación Ya tuvo presencia en el Terrassa Hace tres campañas o cuatro Cuando el nivel de este jugador aumentó Pues enseguida Clubes importantes como el Girona Se fijaron en él Lo ficharon Puede debutar en categorías profesionales La lástima Las lesiones Porque lo han castigado severamente Y todavía arrastra problemas La verdad es que esperemos Que no sean Muy perjudiciales para él Y esperamos que tenga Un buen rendimiento aquí en el Terrassa Bueno oficialmente No es seguro ¿No? Que se quede o Lo que yo sepa hasta ahora no Pero bueno Por lo menos de momento está Seguramente Muchas gracias A José y a Juanjo Para su intervención En el programa este De la voz del socio 50 euros Dice que nos va a cobrar Venga Muchas gracias Y ya nos veremos Mañana en el partido Contra los Atléticos Calerillas De desmanamiento José y algo más Buenas noches Hasta luego Venga Nuestro compañero Paul Ferrer Recoge La opinión De la afición Queremos saber Lo que piensas En el estadio En la calle Allí donde hay Un aficionado Del Terrassa Fútbol Club Queremos saber Lo que piensas Nuestro compañero Paul Ferrer De la voz Del socio Del Terrassa Fútbol Club Te recoge Tu opinión Recuerda En esta Tu sintonía La voz Del socio Del Terrassa Fútbol Club Más Más Gracias por ver el video.